Hey amigos de Genial TJ, hoy les tenemos un tema super interesantísimo, les enseñaremos como es activar y activar las solicitudes en Vibre Economy, comencemos! Ok chicos sean bienvenidos a un video tutorial más, antes de comenzar les recuerdo que toda la información está disponible en el artículo web, allí van a encontrar todo bien detalladito paso a paso para que no se les escape ningún punto importante, como llegan al artículo solamente deben hacer clic en el enlace de la descripción, ok? ahora si empecemos a hablar acerca del tema, bien ya ustedes conocerán lo que es Vibre Economy, si en algunos casos ustedes no están disponibles para ofrecer sus servicios con una tarifa más económica o sencillamente su tiempo está ocupado en otro tipo de trabajo, entonces lo más recomendable chicos es que desactiven la solicitud, porque si empiezan a rechazarla su tasa de aceptación se verá perjudicada y no quieren eso, porque luego van a perder sus bonos, así que lo mejor es desactivar esto, como se desactivan? bueno primero que nada tienen que ingresar a su aplicación y ubicar el menú de preferencias de viaje, ok? esta opción está justo abajo de la parte de geolocalización, así que la van a ubicar fácilmente, cuando le den allí en las preferencias de viaje encontrarán varias opciones que pueden habilitar y deshabilitar, una de ellas es la de Vibre Economy, aunque también van a encontrar Vibre Entrega y Vibre Express, ustedes desactivan las que necesiten y luego lo que tienen que hacer es guardar los cambios, cuando guarden los cambios ya estarán desactivadas las solicitudes, de esa manera no correrán riesgo de tener que rechazar viajes y ver cómo se afecta su tasa de aceptación, otra cosa chicos que si deben tener muy en cuenta es que luego deben activar nuevamente las solicitudes para que no tengan inconvenientes, ok? bien ahora que ya saben esto queremos que nos apoyen con un fuerte like, que se suscriban a nuestro canal de youtube y que tienen la campanita de notificaciones, bye bye